Unas chicas de la cumbia Que lindas son, como gozan y les gustan El buen sabor, todas las queremos Con amor, donde son las reinas De función, oye cumbia que es preciosa Que linda es, con tu lindo ser te goza El buen sabor, los refuegos de la cumbia Son, yo las canto con mi corazón Los refuegos de la cumbia, las sonineras Los refuegos de la cumbia, las panteritas Los refuegos de la cumbia, las más bonitas Los refuegos de la cumbia, las cordobetas Los refuegos de la cumbia, las corderitas Los refuegos de la cumbia, las venusinas Los refuegos de la cumbia, las burbujitas Los refuegos de la cumbia, el mar y morenita Los hermanos y los originales ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Esto se baila, el latigazo! Unas chicas de la cumbia, que lindas son Como gozan y les gustan, el buen sabor Todas las queremos con amor Porque son las reinas del cumbia Oye cumbia que preciosa, que linda es Con tu lindo ser te goza, el buen sabor Los refuegos de la cumbia, yo las canto con mi corazón Los refuegos de la cumbia, las caleñitas Los refuegos de la cumbia, japonesitas Los refuegos de la cumbia, la linda Lesslie Los refuegos de la cumbia, la venadita Unas chicas de la cumbia, que lindas son Como gozan y les gustan, el buen sabor Todas las queremos con amor Porque son las reinas del cumbia Oye cumbia que preciosa, que linda es Con tu lindo ser te goza, el buen sabor Los refuegos de la cumbia, yo las canto con mi corazón Los refuegos de la cumbia, las sonideras Los refuegos de la cumbia, las panteritas Los refuegos de la cumbia, las más bonitas Los refuegos de la cumbia, las cordobetas Los refuegos de la cumbia, las corderitas Los refuegos de la cumbia, las venusinas El juego de la cumbia